Mírate, mírate Y verás que eres bonita Mírate, mírate Mírate bien al espejo Pa' que no sientas complejos Y alguien te dice feita Pa' que no sientas complejos Y alguien te dice feita Mírate, mírate Mírate bien a los ojos Mírate, mírate Y mira al fondo del mar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Que tiene el mismo color De su esplendor al mirar Mírate 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 Que veas que eres la más bonita del mundo Mírate, mírate Mírate Ponte la mano en el pecho Mírate, mírate 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 ¡Gracias!